Bello y Gran Ciudad de Bravos Que de instituto en el alma Como la luz de la aurora Que brilla en cada mañana Luces tu hermoso folclor De mis brillantes colores La muestra más noble y sana De tus vivas tradiciones Noche buena noche hermosa Ten que tu llena de amor Es donde se manifiesta La alegría del corazón Al bajar de San Mateo Por tus calles y avenidas Estupendo con que anuncias Que se aproxima tu feria El 24 en la noche Antes de acostar el niño Haces tu teapancalaj Tradición que no has perdido Luces tu hermoso folclor De mis brillantes colores La muestra más noble y sana De tus vivas tradiciones Noche buena noche hermosa Ten que tu llena de amor Es donde se manifiesta La alegría del corazón La alegría del corazón Tus andas bailan al son Y hay compas que se distinguen Pero no puede faltar Tu gran porrazo de tigres Es el de tu jaripeo Un buicio resaltante Con la música de viento Todo es más emocionante Un escala y tu pozole Son de sabor exquisito Como el sabor de este canto Que ahora te doy chilpancingo Noche buena noche hermosa Ten que tu llena de amor Es donde se manifiesta La alegría del corazón Tu gran palenga de gallos Bajo tus noches serenas Y una guapa señorita Que su flor de noche buena Ya llegó el 6 de enero A ti termina tu feria Adiós infancito hermoso Te llevo en mi memoria Noche buena noche hermosa Ten que tu llena de amor Es donde se manifiesta La alegría del corazón ¿No se escuchó? ¡Que viva chilpancingo! ¡Que viva!